buenas chicos y chicas comenzamos un gameplay nuevo que esta vez va a ser de famofobia vale ya sé que hoy es viernes tal me sabrá ir a la pinta no es que ha salido un vídeo que tenía ganas de hacer vale hace mucho tiempo y ha salido de famofobia vale el fantasma más complicado de todos para que salga tío como 0,05 por ciento y más salido entonces he cogido y he dicho hostia pues vamos a subir vídeos para este viernes esto es hoy día 3 de febrero de 2021 entonces que se va para el día 45 al 5 vale bueno mirarlo ya de qué fantasma sale y ya me diréis aquí no me se escapa suscribiros al canal dale like y mirar el vídeo entero vale por favor lo pido por favor base me voy a mirar de hacerlo lo más corto posible me estoy dando vosotros pensad que cada día hago un directo de dos horas si hago 20 minutos 30 minutos perdonadme pero es que los vídeos son merecen porque es que si no no cuenta toda la historia que lo que quiero contar entonces si hago vídeo de 10 minutos corto mucha historia y no vaya a enterar y yo no sé de cómo se dice resumirlo totalmente con el vídeo y prefiero hacerlo así para que lo veáis vosotros acordaos abajo tenéis el link de discos del server de discos por si queréis hablar conmigo directamente para poder jugar para poder hacer de cualquier cosa tenéis también en el server bots para poder escuchar música y hacer fiesta y hacer lo que queráis vale vale y tenéis el facebook instagram y el link de paypal por si queréis todas las donaciones que me deis vale serán para mejorar el setup no sea para nada más que se mejora el setup bueno ya me callo lo dejo todo y vamos a ver el vídeo vale evento para armar incienso sensor de movimiento vale se llama thomas mire es un tío pues ok vamos me llevo un centro de movimiento vale vale espera un momento donde está en el cuadro está debajo de alguna escalera no está en la planta arriba como voy yo vale eh sube eh sube y yo te voy indicando y después entro yo y voy por el lado opuesto donde está el marco durante vamos a suponer 20 años que el colegio está electo vas a ir pagando a la luz de un colegio abandonado si vale está en este área de área que acabo de escuchar paso eh no había mirado las habitaciones no había mirado las habitaciones no sé lo había encontrado donde está espera que me aseguro dónde estás y en el colegio estás aquí dame una señal donde estás abajo o arriba abajo en el lado donde ha subido toda la escalera y apaga la luz si otra lo que lo que trabaja los a bajar la pluma donde estás voy a encenderlos no te escucho estoy aquí ah hola hola y crees que está aquí porque eh está dando paso y ha tocado y ha sonado el teléfono hola 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 ahora dónde está lo de la luz hola la parte de arriba no habrá hacer nada hola hola son pues nada Ram, ahora hacemos el colegio y se le quieren meter yo haré hasta 6 en punto y después ya lo dejaré por hoy vale, es que ahora estoy en la academia si pues bueno, avisarme vale, vale cuando terminemos si, yo quizás voy a ver pues bueno, voy a ver directo vale, somos 4 personas conmigo no, contigo somos 5 eh, 1 ahora hay 3 a mi apara que eso estamos yo, tu, Iker y Gus que soy yo contigo, supuestamente, a mi me marca somos ahora 4 espectadores ¿estás metido tú ya? Ram ¿eh? ¿estás metido tú ya en el directo? eh, Cachi que me está cargando ah, pues está bien entonces, ¿cuánto? ¿cuánto? aquí tenemos 5 ahora, ya me he metido en los plomos te mando un mensaje te mando un mensaje vale baile sé por qué tienes una cámara sujetándolo ahora mismo estás tú solo olé, qué bonito que eres el fantasma desnudo este tenemos solamente un 0,1% un 0,1% de que nos salga, eh foto, foto, foto al que le hicieron la autopsia en casa sí foto, foto ¿está aquí? he hecho foto ¿estás aquí? sí, sí, sí que está danos una señal vale, espera, a ver si encendía la cámara no ¿estás aquí? bueno, voy a meterme en la cuenta de te danos una señal vale, ve te metiendo en el spammo cuando terminemos ya ah, no, es que yo ya estoy metido ah, vale MF, MF, MF 2 ¿estás aquí? danos una señal soy buenísimo sacando fotos yo robé, yo sí te voy a decir que soy el peor ¿estás aquí? ah, una pregunta no te importa que hasta que no juegues mutearte cuando es oyente lo digo, ¿no? para que así podamos usar el vídeo para después venga, gracias huellas atrás de la puerta hostia, justo he mirado la puerta por delante yo he dicho voy a repasar todo vale ahí está hay que hacer la foto, ¿verdad? sí ajustar el cámara estoy yo he hecho foto ya el fantasma he hecho foto ya vale, está justo eh, atrás de la puerta la de la la... la parecilla de la puerta vale a la derecha ahora está por aquí ahora nos hace falta y vamos más cosas Marco, vete a buscar el hueso ahora ¿eh? ¿eh? no tiene... no tiene... no tiene... no tiene poco... tiene poco para buscar bueno, yo me voy a buscarlo me veo de ancho, ¿eh? eh, ya lo sé es... no habéis hecho la foto, ¿no? al final ¿de qué? de la huella la huella la huella la huella la huella ¿ya? ya está hecha ya está hecha ya está hecha ya está hecha vale me voy a buscar el hueso voy a mirarme ya de meter otra cámara para... te he metido en todas las salas yo ahora una, en la hora con María voy a coger la parilla se hace una visión ya verás como lo encuentro super tarde sí Para que esté dentro de una taquilla o algo así, ¿sabes? MF nivel 5 Toma, que bien Ya solamente faltaría que fueran al Norbex y ya lo tenemos todo Voy a limpiar Laura con la pareja Os quedáis solo Puta madre, justo ha entrado F F por I que Y me meto en la habitación que no tiene puertas Río por aquí Vale, pues rodeale y hazle un esto Lupea, lupea, lupea Lupeale, fácil eh El otro día lo lupea yo en el colegio Pues eso ¡Ay, me mata! Ya he matado Pobreo 100 metros Ahora me he descontado en la habitación He enterado, me ha pegado un lagazo y le he dicho ya, no está, si ya me va a atacar Me ataca y me ha atacado Eh, pues vale, sí, están muertos Siempre me pasa lo mismo Yo como el que no quiere la cosa me he ido a buscar el bus en el otro ala, ¿vale? Tú te has metido en esto, ¿cómo se llama? En el comedor No, en el gimnasio creo Bueno, me he ido al gimnasio y luego ahora estoy en el colegio Ha sido justo, o sea, he cruzado la... De hecho, estoy escuchando el EMF, quizá Y ya está atacando, ¿vale? Lo estoy viendo yo aquí a... Al fantasma Está justo delante de la cámara Eh, sí, está... La puerta por donde se entra Y está intentando salir para afuera Ahora hacia la vuelta Aquí no hay orbes, eh, chicos Ya lo digo Joder, que incómodo es cuando parpadea a buscar el hueso, tío ¿Estás por arriba? No, hacia abajo Pues... Estás por las escaleras Subiendo por arriba Que le vaya bien Que le vaya bien... Oito... Pero siempre me pasa lo mismo dentro y... Pumba No veo... Eh, ¿cómo lo digo? Orbes Orbes no veo Entonces, que voy a poner otra cámara Por si acaso Por si falta alguna... ¿Entendéis, no? Teléfono Lo que antes de meterme Me voy a meter otro pastillazo Entre pecho y espalda Ole, ahora el teléfono está sonando Está sonando el teléfono helifónico Vale, ¿Habéis puesto alguna Spirit Box? Eh... Creo que sí que hay una Creo que hay... Creo que hay... A ver, bueno, hay una Aquí Yo iba a llevar la variedad de incienso para... Para entrar Laura, pero... No me da tiempo Está matado Sí Llevas encima, ¿no? Sí Sí Está... Nada más entrar... Todo para adelante en el baño Marco, cuando puedas de... O te canse de eso o... Veas por la palilla, ¿no? A ver... Eh... Yo voy a poner una cámara, a ver si sobrevivo Hombre De hecho, yo sé que está aquí bajo el gordura Es el que está boteando a la peña Qué raro que me está aquí en la peña Pues... Siempre que me pega a veces en lagazo es porque me ataca Entrao y he dicho, he hecho para atrás, he hecho para treno A mí me hace un lagazo de gráfica, pero cuando... Cuando alguien hace una foto A ver... Fue que ya ando en el gimnasio Bueno, en la cancha ya va quemado, ¿eh? Aquí estoy yo, chidao, ¿eh? ¿En la cancha? No... Solo viene la palilla, ¿no? Uy... Vale... Te he dejado pastillas para ti, pues si quieres salir, ¿eh? A tomar a esperar Tenemos... Entonces tenemos MF5 y... Huellas Vale, a ver, a ver qué coño puede ser M5 y... ¿Cuál será el huellas? Menchi o Revena Ha corren mucho Se va a montar el evento A ver, correr... Estaba justo yo a la puerta, empiezo a correr y me ha pillado bueno, estaba ya dentro ¿Pero has escuchado los pasos de Remenam o no? es cuando estaba cerca a mi, sí y cuando... sí, más o menos pero creo que no, tampoco corría mucho porque me metí en una habitación y yo he salido y tampoco es que me haya atacado justo porque si lo... si lo pierdes... vale, porque temperaturas no da entonces que hay que... voy a poner otro libro por si acaso tiene que escribir si es Remenam tiene que escribir no, temperaturas... porque... bueno ahora dudo querer ¿No había dos libros de escritura? ¿Dónde está el otro? estará en la... estará en la sala donde yo he dicho al principio está aquí, está aquí estará ahí tirado vale Marco, salte por favor te lo pido que tenemos que... que poner... te tenéis que tomar las pastillas que está a cero de cordura que no veía el loco, eh no, es un niño más loco te digo que tiene cero de cordura lo mismo ah, no sé ni por qué pasillo estoy, tío no sé ni por qué pasillo estoy, tío vale, que estoy yendo para... por el pasillo el dicho o por el pasillo... guay ah, mira, el libro sí que está en... como lo has dicho antes sí, no, está por ahí tirado vale en la entrada nada más entrar la primera... ya, 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 ya... voy a entrar por el otro sitio a ver si es para que no me ataque y es que no me acuerdo y es que no me acuerdo en qué pasillo estoy ahora a ver, vente puedo estar perfecta a ver, sé de dónde voy voy a ir para... como si fuera, para la escalera sí, estoy yendo para la salida para irme, para no incordiar pero mientras estoy mirando vale, voy al camión a mirarlo porque estoy ya llegando a la salida seguro que se ha metido por algún sitio y no se encuentra estoy llegando a la habitación donde está él estoy llegando a la habitación voy a correr todo lo de fuera pero seguro que ha atacado pues no, me he librado ah, pues no, mira, si ha atacado pero me he quedado yo fuera qué suerte otra vez pringao, que está buscando a alguien que no está dentro pero... vamos al camión no lo vayas a salir y la vayamos a cagar hostia, he puesto una cámara y no he mirado la cámara de esa vamos a mirarla a ese jord que no... no tiene nada que ver pero... evento paranormal ah, incienso perfecto ah, pero hay otro mechero vale claro por eso digo que siempre hay que meter dos mecheros pues toma, lleva la cámara de 5 anda ¿para qué? ¿para que llevo el incienso? ¿para que llevo el incienso? bueno, llevo la que te llevaba yo antes que he hecho la foto a él ya estoy pues si acaso puede hacerle otro vale, nosotros nos queda solamente a ver si ha escrito si ha escrito ya nos podemos salir bueno, he escrito y que Marco le ponga un pulito bien majo al santón seguro que el hueso está arriba he pesado he pesado todo el rato tocando el... el teléfono hola ¿ha escrito? ¿ha escrito? ¿ha escrito? ¿ha escrito? ha escrito, si vale, es un revenal Marco es un revenal ya, ya barra... corre barra... salte vale revenal en el colegio, que bien, que diversión ¿eh? ¿cuántas veces te has escrito en el colegio con un revenal, Marco? un montón pero como hay ninguna, ¿eh? como hay ninguna si hoy estaba buscando un hueso cuando estaba atacando tu querido hueso si lo bueno de los mapas grandes es que puedes estar perdido por ahí y que no te ataca nunca que ataca y no te ataca bueno, ya lo tenemos todo eh... eh... ya está ya está todo ya está todo ya está todo hemos hecho fotos y... ¿está apuntado? voy a poner escritura y... y... ahora ya está no voy a poner escritura ya está bien no ya está ya está ya está Gracias.